Hola, el tema de vida saludable que te traemos en este video es cómo mantener sano el sistema urinario. El sistema urinario está encargado de capturar y expulsar las diferentes sustancias nocivas y los residuos del organismo. Está conformado por los riñones, estos son los encargados de la limpieza y filtrar toda la sangre para así poder producir la orina. Para mantener el sistema urinario sano, es muy importante tener una buena alimentación, prevención, cuidado y una rutina adecuada. En cuanto a la nutrición, se debe tener una alimentación rica en verduras, vitamina C, la encontramos en naranjas. También en guayabas, es muy importante tomar mucha agua, de 1 a 2 litros por día. Se recomienda orinar lo más pronto posible cuando se tenga ganas. También la limpieza del sanitario debe ser adecuada y limpiarse primero de adelante hacia atrás. Esto ayuda a evitar las diferentes bacterias que se extienden desde el ano. El ejercicio es vital para mantenernos sanos. Salir a caminar 40 minutos diarios es muy bueno para mantener una buena digestión y regulación del sistema urinario. Alimentos mencionados. Naranjas y guayabas. Puedes suscribirte al canal, es gratis. También puedes seguirnos en las redes sociales. Los enlaces los hallarás en el canal. Para más consejos y remedios naturales, visítanos en www.remediocaseronatural.com. Hasta la próxima.